En este vídeo les quiero explicar las partes básicas de un motor diésel de una excavadora y también así por encima conocer cuántos pistones tiene este motor sin necesidad de estafar nada sino solamente echándole una ojilladita al motor, usted va a saber cuántos pistones trae este motor Este es el motor diésel de una excavadora hidráulica Coelco 210 y así a simple vista vamos a hacer un reconocimiento de qué está compuesto y qué trae este motor Recuerden que lo que usted va a ver acá va a ser lo mismo para una excavadora Caterpillar, Case, Doosan, etcétera Vamos a tener siempre en las excavadoras tres radiadores, siempre los vamos a tener El radiador del refrigerante, el motor, que para usted llegó a las excavadoras y decir ¿Cuál es cuál radiador? Porque hay algunos que nada más traen, no traen aquí para echarle directamente el radiador sino el tarro auxiliar solamente aquí arriba y ya no trae algunos radiadores, ya vienen sellados Pero bueno, aquí vamos a conocer inmediatamente que ese es el radiador del refrigerante Pero ¿Cómo vamos a distinguir los otros dos? Eso es sencillo Un radiador de estos es el radiador del enfriador del aceite hidráulico y el otro es el intercooler, que es el enfriador del aire que va hacia el turbo Entonces simplemente usted va a perseguir las mangueras, usted va a hacer una visualización La manguera de estos tiene que ir siempre hacia el turbo, que es el radiador, el intercooler Así se llama intercooler o se le escribe intercooler Y este es el radiador del aceite hidráulico, muchachos, siempre vamos a tener un tubo o incluso mangueras como normal de aceite hidráulico y va hacia el sistema hidráulico Y si la máquina tiene aire acondicionado como esta, pues vamos a tener un cuarto radiador que está allá, el radiador del aire acondicionado Esos son los comunes cuatro radiadores que vamos a encontrar en las excavadoras ¿Qué vamos a encontrar más en las excavadoras? Cuando usted pronto en algún momento le pregunten en alguna prueba operativa en una empresa o si se ha certificado por competencia laboral en el SENA le pueden preguntar este tipo de cosas Es que es bueno decir y mostrar Esta pieza que está acá es el motor del aire acondicionado que lo va a tener si la máquina tiene aire Esa pieza que está allá, que parece un ventilador, se llama la ventaviola Y esta pieza que está acá se llama el turbo Y el radiador va a tener dos mangueras, una por arriba y otra por abajo Y la de arriba va hacia el termostato y la de abajo va hacia la bomba de agua Esa que está acá escondidito es el alternador Este es el turbo y va conectado hacia el escape o el susto Y esta manguera va por supuesto al filtro de admisión del motor Que por ahí es donde chupa aire y lo trae para acá Bueno, por este lado ya prácticamente no lo vemos más No lo vemos así digamos como lo que es el arranque, el sistema de inyección Porque lo trae por este lado Algunas lo traen por este lado, pero esta lo trae por acá Acá tenemos lo que es el motor de arranque No sé si alcanzan a verlo ahí Motor de arranque Que son dos, motor de arranque y el automático Y tenemos acá lo que es el sistema de inyección Que es de la excavadora Bueno, y también tenemos el múltiple de admisión El múltiple de admisión y el múltiple de escape Bueno, entonces muchachos Esos son los componentes como básicos que usted encuentra en esta hora Pero, ahora nos vamos más interno ¿Qué encontramos aquí en la parte superior? La culata Que se ha compuesto por un eje de levas O árbol de levas Lo que son las válvulas Válvulas de admisión Y válvulas de escape Ah, yo les he hecho de cómo conocer cuántos pistones traía Eso es fácil Usted solamente va a verificar cuántos inyectores tiene Uno, dos, tres, cuatro inyectores Es decir, este motor tiene cuatro pistones Los motores nuevos hoy en día prácticamente en la mayor excavadora ya vienen de cuatro Algunos de cinco Pero yo me recuerdo máquinas que yo operé modelo 98, modelo 2000, 2002, 2005 Que traían seis pistones muchachos Ahora vienen con menos pistones Pero viene con la misma capacidad y con la misma fuerza Ya los motores son más modernos Y van a hacer con menos pistones Lo mismo que hacían con seis pistones Muchos Entonces, así Usted van a mirar nada más Los inyectores Estas son las tuberas Que traen el ACPM A cada inyector Y ya de forma interna Lo que les estaba diciendo Válvulas de admisión Válvulas de escape Aquí en la partecita de arriba Aquí en toda esta pieza Eje levas O alborde levas Y más abajito Vamos a encontrar bien abajito Ya lo que es el cigüeñal Y agarraba el cigüeñal Va lo que son los pistones Casquetes Esperemos que pase el camión Para que nos deje hablar Ya pasó Los pistones Los casquetes Eso va en la camisa del motor Muchachos Entonces, eso es lo que vamos a encontrar De forma interna En el... ¿En el qué? En el motor, dicen Muchachos Entonces, nos vemos en un próximo video Claro, o sea, que ya trae más componentes Que la bomba, el aceite Si entiendes Pero ya son componentes que vaya Interno en el motor Pero así por lo que se meta Será como un reconocimiento Así, se podría decir Básico De las partes de la excavadora Y el motor aquí se divide En lo que es La culata O sea, se divide como tal Como en tres partes Culata Que es la parte superior Donde está El eje de levas O árbol de levas Válvula de emisión Válvula de escape Más abajito Es el bloque Del motor Y más en la parte de abajo Es el cárter Bueno, muchachos Entonces, en el cárter Va lo que es la bomba de aceite Entonces, muchachos Nos vemos en un próximo video Maquillapes a mil Más abajito Más abajito